¿Qué es la profesora Paula Andrea Ramírez Barbosa? ¿Qué es la profesora Paula Andrea Ramírez Barbosa? Colombia ha sido heredera del sistema continental europeo y en ese sentido siempre se ha pensado que las personas jurídicas no delinquen, pero con la entrada en Colombia en la OCDE, pues se torna imperativo empezar a introducir propuestas de ley que establezcan la responsabilidad penal de la persona jurídica. En este momento hay algunas iniciativas que están sobre la mesa, pero el tema no ha sido sencillo. Entonces, solo tenemos una ley, que es la ley 1778 del 2016, que establece responsabilidad administrativa de la persona jurídica para el soborno transnacional, pero el resto de delitos se resuelven por la cláusula que prevé el Código Penal de la responsabilidad por actuar a nombre de otro. Esa cláusula ha servido para procesar a los representantes de hecho o de derecho de la persona jurídica por delitos cometidos al interior de la empresa. Es la cláusula, el parágrafo 14 del Código Penal alemán, que fue importado a España, bueno, también a Perú, a Colombia, etc. Correcto. Entremos a un tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Tú has escrito un artículo que se habrá publicado, gracias por tu colaboración, en el anuario derecho penal económico de la empresa 5, que lleva por título Derecho Penal Corporativo y Compliance, criterios de imputación en las empresas, los modelos de Colombia y Estados Unidos. Y una parte me llamó la atención, que es la parte séptima, en la cual tú zanjas muy bien cuáles son los criterios para, digamos, discutir en los Estados Unidos, conforme al modelo de la FCPAI, la Fora Incorrupta TICESAGO, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, sobre la efectividad del modelo. Y tú señalas cuatro criterios importantes, ¿no? Señala las políticas y procesos efectivos, la comunicación permanente, por otro lado, en tercer lugar, el monitoreo de supervisión, y finalmente el cumplimiento objetivo en sentido estricto. Y esa parte voy, porque mucho en Latinoamérica se vende sobre el CPI. Grandes expertos, grandes promotores, grandes capacitadores, pero al final, acá por lo menos en Perú, tenemos un poco la sensación de que esto no está todavía muy bien comprendido, muy bien difundido, y nos venden la idea de que tener un modelo de cumplimiento es una inversión para tener un seguro de vida. Y ya con el solo tenerlo, te vas a salvar de la responsabilidad. Tú señalas tres casos. El caso de HSBC, el caso de Morgan Stanley y el caso de Volkswagen. ¿Es tan fácil acreditar esto o el estándar es alto en los Estados Unidos? Realmente Estados Unidos tiene casi 100 años procesando a la persona jurídica, 90 años haciendo compliance, y el sistema de los Estados Unidos se distingue básicamente por dos modelos, el modelo regulatorio y el modelo penal. En estos modelos regulatorios se puede procesar a la persona jurídica, independientemente de las categorías dogmáticas, porque allí no operan, pero el proceso es muy diferente a la forma como se quiere implementar en América Latina. ¿Y cuáles son las diferencias estructurales? En primer lugar, pueden coexistir los dos modelos, el regulatorio y el penal, y compliance es una parte del modelo, pero no lo es todo. ¿Y por qué no lo es todo? Porque el fiscal americano del sistema federal que procesa este tipo de delitos puede discrecionalmente no judicializar los casos, o puede establecer acuerdos de judicialización diferida, de no judicialización o de judicialización. Y ahí es donde viene compliance como un instrumento real, no algo, digamos, cosmético, exacto, algo real que demuestre el sentido que va a tener la empresa frente no solo a la prevención del delito, sino también a la reparación del daño y al restablecimiento de los valores de la ética, la integridad y el buen gobierno corporativo. Entonces, el programa de cumplimiento dependerá de la industria específica, porque no podemos hablar de compliance como si fuera algo distinto a un verbo, que es cumplir, y esto dependerá del tipo de empresa, de las filiales, del tipo de empresas que haya por el mundo, es su carácter transnacional. Pero el enfoque principal en estos casos está relacionado con la cotización en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Cuando una empresa, independientemente de su domicilio, cotiza en cualquiera de las tres bolsas norteamericanas, inmediatamente se prenden las alarmas frente a la posible contaminación de la integridad del sistema financiero americano. Y lo que interesa es proteger ese sistema financiero. ¿Y cómo lo vamos a proteger? De una parte, estableciendo el modelo de cumplimiento asociado al tipo de empresa, al tipo de daño causado con el delito y también a la naturaleza del delito. HSBC es un caso de lavado de activos, mientras que Volkswagen es un caso ambiental. Y Morgan Stanley plantea otro tipo de corrupción. Entonces, no podemos hablar de compliance como un todo, sino debemos llevarlo más a la realidad. Y esa realidad es al caso a caso. Claro, o sea, siempre se dice que el compliance es un traje a la medida, un telomene, ¿no? Entonces, al final, justamente partiendo de lo que tú señalas en tu trabajo, el cumplimiento objetivo, ¿cómo lo ponderas conforme a las CTS guidelines? ¿Hay criterios normativos preestablecidos? ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿El estándar es bajo, es mediano, es alto? Miremos, por ejemplo, el caso Odebrecht y el programa de cumplimiento que se estableció en el Departamento de Justicia con la empresa. Primero fue un programa de cumplimiento, como deben ser, enfocado a la empresa, no a la persona individual. Allí se establecieron montos económicos de la reparación del daño que estuvieron relacionados con 4 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de programas de cumplimiento derivados de la persona jurídica, del preacuerdo, de no judicialización y de medidas específicas que en el caso Odebrecht tuvieron en cuenta las guidelines, pero también tuvieron en cuenta los efectos del soborno transnacional en la región. Entonces, no basta con un decálogo de buenas intenciones. ¿Cómo vamos a garantizar la prevención del delito? Planes éticos, planes de integridad, pero también planes de denuncia, planes de protección de la información y sobre todo alertas tempranas que visibilicen la comisión del delito. Entonces, este caso es muy significativo porque, primero, es un preacuerdo sencillo, pero muy eficaz. Y muy eficaz, ¿por qué? Porque el Departamento de Justicia, en atención al objeto social de la compañía, objetivamente determinó los 12 factores, desde capacitación, monitoreo, montos económicos de la reparación parcial del daño y la posibilidad de que la empresa no perdiera su objeto social y pudiera continuar prestando las obras de infraestructura en el país. Claro, tú señalas en tu trabajo que incluso es muy importante el tema de la autodenuncia, como en el caso de Morgan Stanley o lo que es todo el sistema de colaboración con la justicia. Un dato comparativo. Tú has señalado algo muy importante. En los Estados Unidos no hay esta discusión, culpabilidad, tipicidad, imputación objetiva. Ellos van al tema muy objetivo, el tema del argumento de descargo que es el compliance. En Colombia, hablando ya de la región, ¿cómo funciona ahorita la dogmática o la doctrina alrededor de la responsabilidad de personas jurídicas? ¿Está más hacia un sistema de, digamos, responsabilidad vicaria como el americano, o sea, un sistema más eurocontinental? Digamos que el sistema, Colombia tiene un sistema acusatorio absolutamente americano, o con una tendencia anglosajona. Entonces, eso choca con el sistema sustancial de la dogmática alemana que tiene el Código Penal. No obstante, si miramos las propuestas de reforma que se han formulado, son extrapolaciones del modelo español. Entonces, el modelo español no es, digamos, no coincide con el modelo americano. Entonces, sería más lógico en el sistema acusatorio renunciar a las categorías dogmáticas para la persona jurídica y establecer un sistema vicarial, pero dentro de un procedimiento distinto al modelo tradicional. Excelente. Y para terminar, me comentaste en algún momento que la Cámara de Representantes, la comisión que vela, digamos, por el cumplimiento de temas financieros, había emitido un comunicado que es muy importante para el tema del comentario. Sí, definitivamente el derecho corporativo, la integridad, la ética, se torna cada vez mayor para las empresas que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Como una situación muy novedosa, la Cámara de Representantes americana llamó a los CEOs de empresas y multinacionales, entre ellas el Banco de América, Morgan Stanley y otras grandes corporaciones, en relación a las políticas de prevención del lavado de activos, del fraude corporativo y de los delitos de soborros transnacional, del FCPA. ¿Por qué? Porque está alertando a esas empresas que puedan tener riesgos de la comisión de cualquier de estos delitos para que fortalezcan sus sistemas internos y eviten la comisión de delitos. ¿Qué supone esto? El fortalecimiento de los programas de compliance. Porque si a futuro estas empresas llegaran a incurrir en estos delitos, luego no podrán, por ejemplo, alegar una causal de justificación o podrán exonerarse esa responsabilidad porque fueron advertidos previamente. Y esto supone una intromisión del legislador a nivel preventivo para empresas que cotizan en la bolsa de valores y un llamado a atención a nuevas empresas que pueden cotizar, por ejemplo, en Nasdaq, como posiblemente lo será Uber. Entonces, vemos que este tema desborda la categoría tradicional del derecho penal y supone el adelantamiento de barreras de protección de otras áreas del sistema, no solo jurídico, sino también del poder público. Muy corporativa la visión de los americanos. Exacto, sí. Bien, Paula, muchísimas gracias. Y amigos, ha sido todo por hoy en Tiempo de Compliance. Gracias. Gracias. Gracias.